Hola chicos y bienvenidos a otro sábado de chisme, agarren su vinito, su cervecita, su cafecito, lo que quieran, yo traigo mi, otra vez traigo mi margarita, pero ahora si le puse hielo, y la rebaje con limonada porque soy bien marica y no me gusta el alcohol tan fuerte, pero sabe bien bueno, salud, bueno, hoy les voy a contar la historia de cuando mi roommate intento matarme en mi propia casa, sigan viendo para que se enteren de cómo fue todo esto, bueno, yo rentaba mi departamento porque necesitaba el dinero para pagar mi departamento, y necesitaba roomies porque la renta está muy cara, y eso me ahorraba dinero, y acababa de, yo acababa de renunciar a mi trabajo, entonces mis roomies era como, me ahorraban un montón, me bajaba un montón el gasto que tenía que pagar de mi departamento, porque la renta es súper cara aquí en Los Ángeles, y este, justo cuando renuncié a mi trabajo, como a los dos días, uno de mis roomies me dice, ¿sabes qué? me voy a salir, y faltaban como una semana para que se acabara el mes, yo así de puta, o sea, neta que una tras otra, o sea, cuando, justo cuando tomas una decisión, la vida llega y te la tumbe, dice, a ver, a ver si es cierto, si querías, porque obviamente, porque obviamente hubiera podido regresar a mi trabajo y decir, no, siempre no, pero me mantuve, me mantuve firme en mi decisión, lo cual quiere decir que estaba desesperada por encontrar a roomies, y esta chava creo que me encontró en Craigslist, o en, sí, creo que me encontró en Craigslist, me habló por teléfono, vino a ver el departamento, y se veía súper linda, o sea, se veía súper normal, y mi problema fue que como estaba desesperada, y como siempre veo lo mejor en las personas, dije, bueno, es una chava, se ve buena onda, este, se quiere mudar luego, luego, red flag, alguien que se necesita mudar ya, es por algo, y no le hice un background check, porque yo dije, bueno, pues para qué, es una chava, se ve buena onda, la vamos a mudar, se mudó luego, luego, a mi roomies no les cayó bien desde el principio, porque olía feo, porque no sé qué yo, así, no sean grosses, o sea, no sean sangronas, déjenla en paz, si ella no se mete con ustedes, no se metan con ella ustedes, de repente pasaron muchas cosas, como que mis roomies encontraron su cuaderno, y en su cuaderno tenía escritos así como dibujitos, eso como los que escriben los niños, que les ha pasado cosas feas, psicológicamente, que escriben como sangre, y cosas así, así, y decía, voy a matar a esta persona, y Dios me abandonó, y Satán vive en mí, cosas así muy fuertes, que dije, pálgame Dios, pero yo también intentaba darle chance, le intentaba dar el beneficio de la duda, y les decía a mis roomies, no sean, o sea, no estén orgando en sus cosas, eso no tiene nada que ver con ustedes, a ustedes no les gustaría que les hicieran eso, y necesitan respetar sus cosas, y mientras no se meta con ustedes, no se metan con ella, bueno, eso, pasaron varias cosas, otra de mis roomies encontró su rastrillo en la, en la bardita de, en la, como, en la bardita de la, de la tina, del baño, y tenía sangre su, su rastrillo, y dice, yo no la he usado, y en el bote de basura, encontramos, se veían papeles, ni siquiera escondidos, o sea, papeles con sangre, pero cuando te suena la nariz, o cuando sale sangre en la nariz, te sale sangre como, manchas de sangre, tú sabes, ¿no? Estas eran rayitas, como cuando te cortas, y te haces así, se veían las rayitas en el papel, y dije, puta madre, se está cortando, ya está utilizando alguien más, el rastrillo de alguien más, o sea, eso ya no es higiénico, ya es peligroso, bueno, dije, bueno, ok, hablé con ella una y otra vez, de que, oye, no hagas esto, oye esto, y no me hace caso, y o me decía, sí, y parecía como que estaba ida, honestamente, después descubrimos que sí estaba tomando medicamento para la esquizofrenia, o bueno, que tenía medicamento para la esquizofrenia, pero no se lo estaba tomando, entonces estaba empezando como a hacer cosas raras, y lo siento mucho, o sea, la verdad es que me da mucha tristeza, porque yo no sé cómo manejar a alguien con esquizofrenia, mis roomies no estamos preparadas para manejar a alguien con esquizofrenia, y era peligroso, y era, me daba mucho miedo, mi perrita la odiaba, o sea, cuando Abby se le acercaba a ella, o cuando ella se le acercaba a Abby, Abby la quería morder, dije, o sea, va a ser peligroso donde Abby la muerda, puta, va a ser peligroso para ella, o donde ella le haga algo a la perrita, peor, o sea, yo no podía ni dejar mi casa, no quería ni salir por miedo a que algo le pasara a mi perra, que algo le pasara a mis roomies, a que algo le pasara a la casa, o sea, era horrible, ya al final de mi list, ya que me iba a salir, fue una de las razones por las que me salí también, porque ella estaba harta, de repente un día, me manda mensaje a uno de mis roomies, y me dice, me arrancó el cabello, y yo, what the fuck, y ahí voy otra vez a la casa, y resulta que esta chava le dijo, tienes algo en el cabello, y en vez de quitarle, pues si tienes algo en el cabello, pues se lo quitas así, ¿no? No, llegó y le arrancó el cabello, y corrió al baño riéndose, y pues mi roomie se asustó, o sea, ya estás atacando a otra persona, ya estás tocando, invadiendo la privacidad, y el espacio físico de alguien más, ya, entonces ya hablé con ella, y le dije, ¿sabes qué? Eso no está funcionando, te vas a tener que ir, te doy 30 días, porque pues las leyes aquí, aunque no estaba en el contrato, y aunque tenía muy poquito viviendo ahí, entonces no tenía como derechos, la ley es un poquito rara aquí, porque no puedes correr a alguien, aunque sea tu casa, tu departamento, tiene que ir por un proceso, y tarda, y tarda mucho, y tienes que pagar mucho dinero, entonces dije, bueno, le voy a dar 30 días, que es lo que la ley requiere, le doy el papel, y por si algo pasa, puedo ir con un juez, y la pueden correr legalmente, pero pues si se puede mudar, por las buenas, mejor, le di 30 días, dijo, ok, le dije, ok, tienes tiempo para salirte, tienes tiempo para encontrar otro lugar, te devuelvo tu depósito, pero pues obviamente no te voy a volver el dinero de los 30 días, porque pues estás viviendo aquí, pero tu depósito te lo devuelvo, y este, pero, pero, la condición es que no hagas más, este, cosas, o sea, que no las asustes, que no te metas con ellas, tú estate en tu línea, y yo he intentado defenderla, te lo juro que, yo he intentado defenderla, cada cosa que pasaba, yo decía, denle chance, denle chance, y le dije, y le dije, le dije, yo te estoy defendiendo, pero no me estás ayudando, entonces ya, ya no pude, ya no pude, porque se iban a salir las otras chavas por ella, y ellas me caían muy bien, o sea, no puedo, no puedo ya defenderte, lo siento mucho, y ella era así como, sí, ok, está bien, sí me voy a salir, y dije, bueno, súper bien, ya no hizo nada, esa semana, este, de repente, también, aparte de que todos los días, o varias, varias, varias veces, se levantaban medianoche, gritando cosas, como, satán, y el demonio está dentro de mí, sáquenme las cosas, así, o sea, imagínate dormir, y escuchar que alguien está gritando esas cosas constantemente, o sea, ya era una situación que nadie, nadie quería, y pobrecita, pero yo no tengo los recursos para ayudarla, o sea, sorry, ve a buscar ayuda, y si quieres, yo te llevo, no sé, pero, yo no te puedo, o sea, ¿qué hago? Aparte de que me daba miedo, porque como era una enfermedad mental, yo no sé cómo va a reaccionar esa persona, y si no está con sus medicinas, si algún momento dice, ay, me van a matar estas, o, satán me dijo que las matara, como lo que pone esos cuadernos, ¿tú qué sabes qué va, o sea, qué nos va a hacer en medianoche, o a mi perra, si se enoja, no sé, me daba terror, entonces, de repente, un día me hablan, otra vez, yo estaba con mi novio, y me hablan, ahí voy a la casa, porque en el baño, se metió al baño, y dicen que duró como 30 minutos, y no se escuchaba la regadera, ni nada, y cuando salió, ven en el baño, de esas, como air fresheners, como los aromatizantes que tiene como gelesito, cuando se acaba el gel, tiene un contenedor, en el contenedor había sangre, voy a ver si todavía tengo las fotos, y no las borré por miedo, y si, y si no las borré, se las voy a enseñar, las voy a poner aquí, si no las borré, y si sí las borré, pues ni modo, había sangre en el contenedor, y en el bote de basura, había un plato, con carne, había un plato, donde ves que compras en la tienda carne molida cruda, o carne cruda, el platito de unicel, con el plástico, en el bote de basura del baño, que verga se está haciendo un bote de basura, en el bote, que verga se está haciendo un platito de carne cruda en el baño, o sea, se lo tragó en el baño, lo tiró por el baño, que onda, guardó la sangre, o sea, no, 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 ya, entonces llego y le digo, ya me hartaste, o sea, ya, lo siento, yo ya estaba enojada, le dije, no puedo salir, porque siempre está pasando algo contigo, te dije que si no hacías nada, te podías quedar 30 días, pero que si hacías algo, te iba a correr, tienes 3 días, porque es otra ley, que le tienes que dar 3 días para que se salgan, no me voy a salir, no me voy a salir, y luego era como hablar con un niño chiquito, con una pared, porque yo le decía, intentaba hacer una, le dije, te dije, bla, 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 te voy a ayudar a buscar otro lugar, yo así, no, no me voy a ir, buenas noches, y se va y se duerme, ¿qué hago? o sea, le hablé a la policía, porque dije, ya, se está cortando, se está dañando a sí misma, a lo mejor la pueden ayudar, a lo mejor me pueden ayudar a mí, porque tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, le hablé, a la policía, llegaron como 4 policías, y se meten 3 a hablar con ella, y uno se queda con nosotros, y le digo, es que, o sea, esto pasó, esto pasó, y dice, lamentablemente, si no te ha amenazado, si no te amenaza a alguien directamente, no, no, no le podemos hacer nada, se va a tener que quedar ahí, si ella no acepta que se quiere dañar a sí misma, y que te quiere dañar a ti, si no nos lo verbaliza, si no nos lo dice, no nos la vamos a llevar, y efectivamente, la dejaron ahí, dije, no manches, o sea, ya le hice enojar, nomás me sirvió para hacerle enojar, porque le hablé a la policía, y le pregunté a uno de los que salió, que le entrevistó, le dije, a ver, sé sincero, honestamente, estoy exagerando, somos unas exageradas, o está mal, o ella tiene algo mal, y voltea y me dice, honestamente, acá entre nos, hay algo mal con ella, no está bien, y no la puedes tener en tu casa, pero no nos la podemos llevar, negocia con ella, dale dinero, o encuentra algún lugar, porque no te, o encuentra algún lugar, porque no te recomiendo que esté en tu casa, pero no podemos hacer nada para ayudarte, yo sí, puta gracias, qué amable, lo ya, dije, bueno, le dije, te voy a conseguir un lugar, yo te consigo un lugar, yo te busco, te ayudo a buscar un lugar, pero tú también busca, y yo te doy el dinero, te doy el dinero de los meses que subiste, te doy el dinero, del depósito, te doy lo que quieras, pero vete, ok, va, antes de que se fuera, me habla otra vez mi room, bueno, le quité la llave, le dije, dame las llaves, porque no quiero que le saque copias que regrese, le dije, yo te abro la puerta y te la cierro, porque ya te vas a ir en tres días, entonces dame la llave, de repente, estoy en mi cuarto, y mi roomie se, la otra se iba, me dice, cierro la puerta, y le digo, sí, cierrela con seguro, y estoy en mi cuarto, y escucho que abren la puerta y que alguien entra, digo, a lo mejor se le olvidó algo, voy a la cocina y es ella, y yo así, what the fuck, ¿cómo consiguió una llave? Resulta que le sacó la llave a la mochila de la chava, de mi otro roomie, que lo dejó en la sala, y yo así, ¿por qué dejas cosas en la sala? Agarró la llave y ya tiene llave para entrar, y dije, puta, tuve que cambiar la chapa, cambié una chapa por una electrónica que abres con tu celular, y un amigo me ayudó a ponerla, y esa idea que cambié la chapa, fui a comer con mi amigo, porque pues le iba a agradecer que me ayudó a ponerla, fui a comer con mi amigo, y me mandó un mensaje, me robó mi anillo, no sé qué yo, ya, ya por favor, ya, o sea, ¿qué más, qué más quieren que haga? Ya me harté, estaba con el estrés a tope, a tope, entonces regreso, y le digo, ¿por qué te robaste su anillo? Creí que era mío, le encontraron el anillo, se le había perdido un anillo a uno de mis roomies, y se lo encontraron en su bolsa, o en su cajón, o en no sé dónde, le dije, ¿por qué te robaste su anillo? Es que lo vi, creí que era mío, porque yo tengo un igual, no mames, o sea, no mames, y dije, ¿sabes qué? Ya me hartaste, te vas a ir, te vas mañana, y cambió de estar así como, sí, es que yo creí que era mi anillo, o como así como desenfocada, así como, ah, cuando le dije, te vas a ir mañana, volteé y me ve, te vas a morir, ¿what the fuck? Le digo a mi amigo, ¿escuchaste? Me amenazó, me amenazó, tú escuchaste, no estoy loca, ¿verdad? Me amenazó, sí, sí te amenazó, le digo, le voy a hablar a la policía, ahora sí, porque ya me amenazó, ahora sí se la pueden llevar, ahora sí me pueden ayudar, entonces, le hablo a la policía, llega la policía, ah, luego sale ella, y le dije, me amenazaste, todos escucharon, y dice, no, solamente estaba haciendo una predicción, yo no dije que, yo no te amenacé, era una predicción de que te ibas a morir, puta, más dime cuándo, si estás viendo el futuro chingado, la va la policía, llega la policía y le digo, ahora sí, me amenazó, me dijo que me iba a morir, ¿qué vamos a hacer? Y la chava me dice, la policía, bueno, pero te dijo, ¿cómo te ibas a morir? ¿te dijo que ella te iba a matar? Desafortunadamente, si no te amenaza directamente, diciéndote, yo te voy a matar así, no te podemos ayudar, no le podemos hacer nada, vamos a ir a hablar con ella otra vez, pero pues, otra vez, o sea, van a hablar con ella y otra vez la voy a hacer enojar, y no se la van a llevar, estoy en la casa otra vez, o sea, ya, ya, no sé, y mi amigo también estaba ahí, estaba frustrado también, total, hablé con ella, llegué a su cuarto y le dije, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Hablar civilizadamente? Porque sé que entiendes, sé que no, o sea, me entiendes, ellas no te quieren aquí, tú no estás a gusto aquí, yo no te quiero aquí, te voy a dar todo tu dinero, todo el dinero que necesitas para irte, ya te encontré un lugar, porque esa mañana ya le había encontrado un lugar, iba a ir a verlo, y me dice, mañana voy a ir a verlo, ok, si mañana lo ves, te puedes mudar pasado mañana, sí, está bien, ok, gracias a Dios, o sea, todavía le encontré un lugar, me siento mal por haberle encontrado ese lugar, porque nunca le dije al, era un hostal o algo así, nunca le dije a las otras personas, obviamente lo que había pasado, porque no la van a aceptar, y no me la voy a quitar de encima, pero le ayudé a encontrar un lugar, porque no le iba a tirar a la calle tampoco, o sea, si tiene problemas mentales, no voy a tirarla, pobrecita, o sea, necesita ayuda, entonces le encontré un lugar, y cuando se fue, le di su dinero, le dije, te lo voy a dar afuera del departamento, te tienes que ir, antes de irse, ya tenía yo las bolsas en la mano para ayudarle a salir, porque no se fue mal, o sea, no la corrí, ni le sacé sus cosas a la calle, ni nada, se fue bien, la ayudé a salir, y cuando tengo las bolsas en la mano, se para y dice, ¿puedo ir a la alberca a nadar? No, no puedes, no puedes, te estoy sacando de mi casa, solo porque le estoy haciendo buena onda, no quiere decir que eres bienvenida, no, no puedes, lo siento, y ya cuando se fue, le dije, cuídate mucho, de verdad, que encuentra la ayuda que necesites, y no confíes en las personas, porque encuentra la ayuda que necesites, y ten mucho cuidado, porque te encuentras con una persona, yo, que no te voy a hacer nada, que no me voy a aprovechar a ti, y que te quiso ayudar, pero no todas las personas son aquí, pero no todas las personas son así, entonces espero que te vaya bien, espero que te cuides, te deseo lo mejor del mundo, no te tengo ningún rencor, gracias por haberte ido, y pues no funcionó, gracias por todo, y se fue, y espero, no sé qué ha pasado con su vida, espero que le esté yendo bien, espero que no se acuerde de mí, porque me da un chingo de miedo, neta, me da un chingo de miedo, y luego una vez, antes de, antes de ese día, cuando, cuando queríamos ver cómo la voy a sacar, fuimos al, al, al estacionamiento, encontré cuál era su carro, y porque una de mis roomies ya había visto cuál era su carro, entonces lo estábamos buscando para ver las placas, por algo, no sé que nos iba a ayudar, pero para ver las placas, y arriba de su carro, tenía un pedazo de carne, como de hamburguesa, así cruda, arriba de su carro, y así, what the fuck, si este es su carro, por supuesto, tiene carne cruda, arriba de su carro, yo no sé qué estaba haciendo, yo no sé si era un, un ofrecimiento a los dioses, o a, no sé a quién, no sé, qué pedo, pero, guácala, Dios mío, bueno, esta es la historia de cuando mi roomie me amenazó con matarme adentro de mi propia casa, espero que les haya gustado, la verdad es que, no se lo recomiendo a nadie, me da mucha pena, las personas que tienen, este, problema de salud mental, porque necesitan ayuda, ayudémoslos lo más que podamos, pero tampoco te pongas en riesgo tú, tu familia, o tu casa, ten mucho cuidado, e intenta ayudarlas, si quisiera de verdad que las personas y que el gobierno pudieran ayudar más, a estas personas que lo necesitan, con terapias, con, no sé, con lo que sea necesario, pero algún día vamos a llegar a eso, y ojalá que podamos todos contribuir, para que les ayuden, porque es lo que necesitan, necesitan ayuda. Pero, mientras tanto, les sirvió una historia de entretenimiento, para contarles lo que me ha pasado en mi vida, y espero que les haya servido, por lo menos para rirse un rato, o para distraerlos de su rutina. Nos vemos en la próxima, gracias por ver mi video, denle like si les gustó, suscríbanse a mis videítos, coméntenme qué historias ustedes tienen con sus roomies, o qué les ha pasado similar, y nos vemos en la próxima.